Tal vez el amor de mi vida es uno de esos hombres que me escribe y no les contesto. Hola, bienvenidos a su canal de famosos virales. Adamari López posa junto a Alaya bajo la luna llena, los momentos más felices son a tu lado. Adamari López publicó una nueva fotografía junto a Alaya, su hija de 7 años. Mientras ellas están muy sonrientes y combinadas con camisas blancas, en el cielo detrás se ve la luna llena brillando en medio de la noche y reflejándose en el mar. Los momentos más felices son a su lado, le escribió López a Alaya. Además, con esta imagen la conductora de televisión le pidió a sus seguidores que le contaran alguna anécdota o algún momento memorable que hayan vivido en compañía de sus hijos. Muchos de sus seguidores explicaron que estar disfrutando de sus hijos los hace muy felices y que es de lo que más aprecian en sus vidas. Tengo dos, una de 28 y el niño de 17, esa es mi mayor bendición. Estar juntos con mis pequeños, aunque ya no lo son siempre serán mis niños. La conexión que tengo con mi hija es algo increíble, definitivamente es mi ángel llena de amor. Tengo dos niños pequeños y los adoro. Ellos son todo en mi vida y no existe mayor alegría que tener tus hijos grandes y seguir viviendo aventuras con ellos y mis nietos. Son parte de los mensajes que dejaron los seguidores de Adamari López tras su pregunta. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda suscribirte, comentar y compartir con todos tus amigos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.